Bueno, estamos en la clínica Palá, ubicada en la calle Palá, en Mariano Acosta, de la localidad de Avellaneda, donde continúa el par, el reclamo de los trabajadores. A pesar de ser un día domingo, feriado, podemos ver a los trabajadores en el lugar, continuando con el reclamo y visibilizando lo que está pasando en el lugar. Estamos en la clínica Avellaneda con una de las delegadas que está de alguna manera haciéndole el aguante a los trabajadores y, bueno, contanos quién sos y qué es lo que están reclamando puntualmente. Bueno, mi nombre es María Morales, delegada de ATSA Zona Sur. Nosotros, el reclamo que estamos haciendo es por el pago de sueldo que está atrasado, está impago, ya el mes pasado se nos ha pagado el sueldo en cinco cuotas. Si bien fue menor el lapso de tiempo, fue dentro de tres semanas el mes pasado, pero bueno, tuvimos reunión el lunes, tuvimos una asamblea y la empresa pidió venir a hablar con nosotros. La señora Sabrina Russo, que es la esposa actual del señor Roberto Bustamante, el dueño de esta clínica, nos dijo que no hay plata, que no hay plata, que no sabe cuándo nos van a terminar a pagar los sueldos porque plata que entra, plata que se paga. Se ve que hasta ahora, aparentemente, entre comillas, no entró plata porque recién nos depositaron alrededor de un 45% de los sueldos y nos piden que aguantemos, nos piden que aguantemos. Realmente los sueldos están rozando la línea de pobreza, digamos, ¿no? Que según el INDEC tenemos que tener 75 mil pesos por mes para no ser indigentes y nosotros, nuestros sueldos, hay gente que roza ese sueldo, apenas un poquito más, menos, pero es muy... Y bueno, sabemos que si no pagamos nuestros temas personales que tenemos nos genera intereses que de hecho ya estamos pagando los intereses que nos generó el mes pasado el pago no en términos de los sueldos. Entonces nosotros lo que pedimos es que el señor Roberto Bustamante se digna pagarnos los sueldos que valora el personal de salud porque de hecho a nosotros se nos exige venir todo el mes en tiempo y forma y de hecho lo seguimos cumpliendo, estamos con guardias mínimas, se le está dando la atención al paciente que corresponde dentro de las urgencias y dentro de los parámetros que nos permite el Ministerio de Trabajo dentro de una medida de protesta. Ahora el miércoles tenemos audiencia al Ministerio de Trabajo por este tema, pero bueno, el tema es que ellos aducen siempre que no hay plata, el tema es que el señor Roberto Bustamante, cuando se hizo cargo de esta clínica, vino con muchas propuestas para mejorar y hasta en vez de mejorar todo fue en declive. Si bien nosotros los trabajadores seguimos dándole el servicio, lo mejor que podemos dentro de lo que cada uno sabe hacer, a los pacientes, los pacientes no se quejan de eso, al contrario, todos los pacientes que salen nos apoyan, pero nosotros necesitamos el sueldo para poder vivir día o día porque esto tiene un carácter alimentario. O sea, nosotros no pedimos nuestro sueldo porque reclamamos nuestro sueldo porque qué malos que somos, no, es de carácter alimentario, nosotros si no cobramos lamentablemente no podemos alimentar a nuestra familia. Es así de simple. Y ustedes que trabajan acá y conocen más o menos el movimiento de la clínica, ¿esta excusa de que no hay dinero es porque la clínica no trabaja, no tiene, no sé, no le pagan? Según la señora Sabrina Russo, en la última asamblea del lunes pasado que vino a hablar, dijo que la empresa se desfinanció durante la pandemia, que la medicación subió mucho, que PAMI le da, digamos, por persona, por cápita, los que capitan en esta empresa, le da 1.050 pesos por cápita. No sabemos si es así porque nosotros no manejamos esa información, no sabemos si es fidedigna o no, pero en realidad... Sí, es un problema administrativo de ellos. Claro. Nosotros venimos y cumplimos con nuestro trabajo y queremos nuestra plata. Después ellos verán las estrategias que tienen que hacer como empresa para poder subsanar todas las dificultades. El tema es que cuando el señor Bustamante compró esta clínica, que es el reclamo que nosotros le hacemos, esta clínica funcionaba bien, bastante bien. Teníamos pacientes, hasta levantabas una baldosa tenías a un paciente. Se hacían todos los estudios, cirugías del color que quieras. Neurocirugías, cirugías cardiológicas, traumatológicas. De hecho, las cirugías traumatológicas el miércoles pasado, que nosotros arrancamos con el paro, acá estaba lleno de gente. Y el tema es que el señor Bustamante compró la maternidad de Lomas y compró la ex-Y de Villa Soldati, que ahora es la clínica Santa Bárbara. Y bueno, si no podía tener bien esta clínica, porque él nos prometió que esto iba a mejorar, y ya en esta época íbamos a tener una clínica en comparativa con la Itoys, por ejemplo. Y se puso a comprar otros establecimientos desfinanciando a nuestra... Y en los otros no hay paro, o sea que están bien. Y en los otros hay paro, no, no, no. Ah, hay paro también. De los tres que tiene, los tres están iguales. O sea, esto es simple. Creo que cualquier persona que no necesariamente tiene que ser una eminencia en finanzas, sabe que si yo no puedo tener bien algo... Sí, no hay que ampliarse. No hay que ampliar, porque entonces yo estoy llevando a los trabajadores a este punto. Sí, es un precipicio. No es cierto, o sea, y nos quiere hacer sentir culpables a nosotros de que nosotros no apoyamos ahora a la empresa en este momento y como que... Es más, el señor Sebastián Russo, que es el gerente que está ahora, que es el hermano de la señora Sabrina Russo, nos dijo que si ahora con el depósito del día viernes, que no llega al 45%, que si nosotros parábamos... o sea, dejábamos de seguir con la medida de fuerza. Le dijimos que no, o sea, nosotros todos... La comisión interna, con mi compañera Karina Valle, sometemos toda asamblea democráticamente, los compañeros decidieron seguir el paro, y se va a seguir hasta el miércoles a ver qué decida el Ministerio de Trabajo. ¿Y ustedes qué, como sindicato, qué perspectiva tienen? ¿Va a haber una conciliación obligatoria o qué creen que puede pasar? Puede ser, puede ser, pero como tiene carácter alimentario los sueldos... ¿Te van a plantear eso? Y sí, y sí, más vale. Acá tenemos trabajadoras, la mayoría somos mujeres, la mayoría somos jefas de hogar. ¿Con qué mantenemos a nuestra familia? Aparte ya viene marzo, comienza toda la etapa escolar. Es más, el viernes... Claro, también, se sumó todo eso. El viernes, supuestamente, iba a estar el Repro, que esta empresa cobra el Repro. O sea, el Gobierno Nacional ayuda a esta empresa con el Repro desde el inicio de la pandemia. O sea, ni siquiera con esa ayuda... Pudieron administrar bien. O sea, pudieron administrar, claro. El tema está en la administración. ¿Qué es? Siempre nos dicen como chascarrillo, ¿no? De que nosotros le reclamamos que mientras el año pasado, porque desde el año pasado que él empezó con el impago del aguinaldo, que también hicimos paro, ¿no? Mientras el señor Bustamante al mes siguiente se fue a Aruba con toda su comitiva. O sea, yo si no tengo para pagarle a mis trabajadoras, me daría vergüenza irme. Me podría haber ido a, no sé, a Mar del Plata, ponele, pero ¿por qué Aruba? Todo en dólares. O sea, ¿dónde está entonces la conciencia de mantener un establecimiento de estas características? Somos más de 230 trabajadores. ¿No es cierto? Entonces, ¿con qué criterio administra sus empresas? Ese es el tema. Que no le eche la culpa a los trabajadores del brete en el que él se metió porque trae gente inepta, inoperante a manejar las finanzas y después los trabajadores tenemos que bancar. Cuando nosotros llegamos, pasada la media hora que tenemos de tolerancia por mes, nosotros llegamos un poco tarde y nos descuentan 15 lucas, nos cuenta presentismo, puntualidad. Entonces, es mucha plata para nosotros. 15.000 pesos le ayuda a la persona a pagar su alquiler. ¿Y la mujer de él qué cargo tiene en la clínica? Es parte de la dirección general de la empresa. Sí, así que... No, porque por ahí manda a la mujer y después se esconde diciendo... Pero en realidad tendría que haber venido él, ¿no? Mandar a la señora, ¿no? Bueno, obviamente... Bueno, uno hace de bueno y otro de malo, a ver qué pasa. Claro, me imagino. Pero cuando él compró esta empresa, que la empresa estaba bien, digamos, se pagaba el doctor la carta, dentro de todas las falencias que tenía, pagaba el sueldo del primer diábil. Jamás se atrasó con los aguinaldos, ni nada por el estilo. Él vino y prometió mejoras edilicias, mejoras en infraestructura. Nada de eso cumplió. Al margen de eso, como vuelvo a repetir, compró otros establecimientos y no está cumpliendo con sus trabajadores. Entonces, que no cargue sobre la responsabilidad de los trabajadores el continuar en la empresa. Porque ellos nos dicen que si nosotros reclamamos, o si nosotros traemos a los medios, que va a estar la clínica mal vista y que... Sí, que lo va a perjudicar. Las van a perjudicar. Y el perjuicio que le están haciendo, ellos mismos se están perjudicando. O sea, ¿quién se va a quedar sin reclamar con estos atrasos? El Repro, el ANSES, se lo rechazó. Porque figura, dentro de nosotros hemos visto en la página del ANSES, figura que la empresa facturó un 88% más que el mismo mes en el año anterior, en el 2021. Entonces, a nosotros nos dieron una explicación de que facturaron sin darse cuenta, facturaron... Doble. En lo que correspondía a enero, a diciembre, y enero lo facturaron todo en diciembre. No sé si es tan creíble. Es la excusa que nos dieron. Igual es un problema de ellos también. Es un problema, claro. A eso es a lo que vamos. O sea, que nosotros, si hubiéramos cobrado el Repro, capaz que esta medida todavía no seguía. Pero ni siquiera el Repro cobramos. Bueno, para que la gente se quede tranquila y desvirtuar esto que los asusta a ustedes. Las urgencias se atienden. Sí. No hay nadie que corra riesgo la vida. O sea, que con lo cual el reclamo no está perjudicando la salud de nadie. Y lo único que intenta hacer es, de alguna manera, evitar que se sepa. Que los trabajadores están cumpliendo, como mencionabas, en horario, en día laboral. Y que acá el único problema o la única traba que hay para que esto termine este conflicto es que ellos se pongan al día con ustedes. Claro, ellos aducen de que las obras sociales le tenían que haber pagado la semana pasada y no le pagaron. Y después que le dan un cheque a 90 días y que ellos tienen que esperar 90 días para, o sea, tener ese dinero que es para pago de sueldos. Pero la recupera la plata. Nosotros no recuperamos los intereses que nos genera. Es una realidad que la vive en todas las clínicas, si no estarían todas las clínicas fundidas. Y tal cual, pero, o sea, él sabe que la obra social le va a pagar de acá dos meses. Pero nosotros los intereses que nos está generando esta situación a la que nos llevó él, por la mala administración, a nosotros los intereses nos están perjudicando y la verdad que nadie nos recupera. No, es totalmente diferente la situación. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias por venir. No hay por qué.